El episodio de Metabolismo TV, titulado, Episodio 1343. Miel, viva o muerta. Ha captado la atención al abordar la fascinante dicotomía entre la miel procesada y la miel cruda. Con una presentación apasionada y convincente, el experto en obesidad y metabolismo, Frank Suárez, ha revelado los secretos ocultos detrás de la miel y sus impactos en la salud humana. Desde el inicio, Frank Suárez se presenta como un conocedor experimentado del tema, resaltando la importancia crucial de la calidad de la miel de abeja. Con un enfoque en la vitalidad y las propiedades terapéuticas, Suárez destaca la importancia de distinguir entre la miel cruda y la procesada, destacando como el proceso de pasteurización y filtración en la producción industrial altera sus propiedades naturales y beneficios para la salud. Durante su presentación, Frank Suárez enfatiza la naturaleza viva de la miel, resaltando su capacidad para combatir la inflamación, aliviar infecciones de garganta y promover la curación de problemas intestinales. Respaldado por ejemplos anecdóticos y referencias científicas, Suárez defiende la eficacia de la miel como un antibacterial natural, un antiinflamatorio efectivo y un agente curativo para una variedad de dolencias, desde quemaduras hasta afecciones gastrointestinales. A lo largo del episodio, Frank desmitifica los procesos industriales detrás de la producción de miel procesada, exponiendo los riesgos asociados con la pasteurización excesiva, la filtración agresiva y la adulteración con azúcares artificiales, como el jarabe de maíz de alta fructosa. Suárez advierte sobre la falta de transparencia en la industria y destaca como las prácticas comerciales poco éticas pueden comprometer la integridad y calidad de la miel que se encuentra en los estantes de los supermercados. Para contrarrestar los efectos negativos de la miel procesada, Suárez promueve la adquisición de miel cruda, disponible en tiendas naturistas y ferias de agricultores. Destaca su riqueza en aminoácidos, minerales, enzimas vivas y compuestos bioactivos, que confieren propiedades antioxidantes y antiinflamatorias superiores en comparación con la miel procesada. Además, el presentador enfatiza el valor del polen contenido en la miel cruda como un agente medicinal y resalta sus múltiples usos, desde el tratamiento de quemaduras hasta el alivio de enfermedades respiratorias. En última instancia, Suárez insta a los espectadores a elegir sabiamente al comprar miel, alentándolos a optar por la miel cruda para aprovechar al máximo sus beneficios terapéuticos y promover un enfoque más saludable hacia el consumo de este preciado néctar. Con su compromiso con la verdad y la salud, Frank Suárez concluye su investigación con la convicción de que la miel cruda no solo es una delicia culinaria, sino también una poderosa aliada en la promoción de un estilo de vida más saludable y equilibrado.